Bueno, pues aquí estamos un sábado más en No Tiene Nombre, y hoy... Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Hoy toca entrevista inversa. Sí, el ping-pong viene de vuelta. El pong toca hoy. Aparte, hubo mucha gente... ¿Yo hoy soy el ping? Sí, correcto. Sí, por cierto, ya que estamos, déjame que le diga a la gente lo bueno que soy jugando al ping-pong. No, 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 es increíble. Pero de verdad, no vi persona tan mala como vos. O sea, que no le das a la pelota a veces. No, pero eso es totalmente mentira. No, no, es totalmente mentira. Tengo vídeos. No, no tienes vídeos. Sí, tengo. Escúchame, fuimos a jugar a ping-pong hace poco con unos amigos y viste que el nivel de todos era el mío. Con lo cual, tú eres muy bueno jugando a ping-pong, pero yo no soy tan malo. Bueno, no ganaste un partido, ¿no? Acuérdate de Ferran. Acuérdate de... Ferran te ganó. Sí. Vale, no ganaste ni un partido. Fue suerte. Bueno. Acuérdate de, no sé, de Alejandro. Sí, un drama también. Un drama. Un drama. La primera vez que jugamos al ping-pong, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Fue en un co-working. Correcto. En Barcelona. Y me hiciste 12-0. Sí, 25. Pero sí, correcto. Un drama. En fin. Bueno, esto me va muy bien para empezar hablando un poco de tu vida. Porque la semana pasada me entrevistaste tú a mí y descubrimos como aspectos que tú no sabías míos. Y hoy te voy a entrevistar yo a ti. Genial. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué se te dan tan bien todos los deportes, tío? Porque es verdad que tú juegas a pádel, juegas muy bien. Juegas a tenis, juegas muy bien. Juegas el ping-pong, me humillas. ¿Se te dan bien los deportes desde siempre? Sí, los deportes de raqueta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Solo de raqueta? Bueno, no, mentira. También jugaba al balón mano se me daba bien, al volei también, el fútbol más o menos se me da bien. Pero sí, desde chico es algo que mis padres me llevaron a un club deportivo. Yo empecé con el tenis porque… ¿Un club hijito? No, no te creas, ¿eh? No, 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 para nada. Era un club que estaba bien. En Argentina es muy típico lo de los clubes. Ah, ¿en Argentina? En Argentina, sí, sí, en Argentina. Y entonces, bueno, desde chico vivía todos los fines de semana dentro del club. Entonces, cuando no estaba practicando tenis, estaba jugando al fútbol, al volei, corriendo y es algo que, no sé, es innato. Pero a ti te gusta el deporte porque tú empezaste haciendo de periodista deportivo. Sí, y antes de eso, entrenador de tenis. O sea, yo fui jugador, jugador de club, jugaba torneos nacionales y competía. ¿Eso con qué edad? Empecé desde muy chico. A los, no sé, cuatro o cinco años ya empecé a hacer clases de tenis. Ah, vale, o sea, muy pequeño. Sí, muy pequeño. Y a los, no sé, diez ya estaba compitiendo y representaba mi culo y jugábamos por equipos y ya… ¿Algún día pensaste, me voy a dedicar a esto? No, nunca. ¿Nunca? ¿Ni con diez años? No, 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 no. Para mí, ir con mis amigos, ya con diez años, doce años, a jugar al club del barrio vecino, para mí ya era… Ya con eso yo era feliz. Yo no, venía físico y digo, yo no voy a ser físico. O sea, a mí no me pongas a correr, a hacer flexiones, todo eso. A ti te gusta darle a la raqueta. A mí me gustaba divertirme, que es lo que me gusta en la vida, divertirme. Y yo me iba ahí y me encontraba con mis amigos y le dábamos pelotazos y jugábamos y competíamos. A mí la competición es algo que me encanta. Me encanta competir, pero nunca me lo tomé como mi hermano. Sí, Tommy. Yo tengo dos hermanos. Mi hermano menor, que ahora es profe de tenis, él es coach. Pues sí que él fue número dos de Argentina. Él competía a nivel nacional, internacional. O sea que fue muy bueno. Y claro, ¿cuándo viniste para Barcelona? Porque si con diez años dices que aún estás en Argentina, ¿cuándo llegas a Barcelona? ¿Y por qué? Llego en el 2002, febrero de 2002, hace 20 años. Y vengo, yo tenía 16 años. Me faltaba un mes para cumplir los 17. Hostia, plena adolescencia, ¿eh? Un cambio de continente. Sí, fue heavy. La verdad que fue heavy. Pero en Argentina había pasado todo lo del corralito en el 2001, que fue una de las mayores estafas de la historia de la humanidad económica, ¿no? Una de tantas. Una de tantas, pero está considerada como la mayor. Es curioso. Argentina estaba hecho pedazos a nivel económico, social en esa época. Y una noche, mi padre es médico, cirujano, saliendo del hospital, le pusieron una pistola en la cabeza. Y le dijeron, lo asaltaron, ¿no? Y ahí fue cuando mi padre dijo, se acabó. Es que no quiero estar más en un país donde no puedo salir 12 horas de trabajo. Y de repente, por un reloj o por 20 dólares, te pueden pegar un tiro en la cabeza, ¿no? Y ahí dijo, no quiero estar más acá. Y fue cuando empezamos a mover toda la logística para venir toda la familia para acá. Nosotros acá teníamos primos y tíos. Cuando digo acá, es en Barcelona. Y nos vinimos y dijimos, pues nada, movimiento familiar. Los cinco. O sea, mis padres con mis dos hermanos. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerdas tú como niño? ¿Lo recuerdas como divertido o como traumático? Tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas porque a mí también justo me habían robado. Hacía poco me habían robado la bicicleta, me habían robado el reloj en otra ocasión. Y una última, yo me fui con mi hermano y con un amigo al centro. Digamos, vivimos en las afueras. Nos fuimos al centro de Buenos Aires. Y un tipo nos quería secuestrar. Y nos mostró una pistola que imagino que será de juguete o falsa. Yo que sé que era, pero imagínate, yo tenía 15 años y me quería llevar a un coche. Y me quería llevar de donde estábamos, ¿no? Para que le diera todo lo que tenía, que no era nada. Eran unos jueguitos de Nintendo, imagínate. Pero ya me cansé de eso, de ir al colegio en bicicleta y que me pararan dos personas, me tiraron una patada, me sacaron de la bici, el otro con una navaja. Y cuando mi padre nos dijo cómo se vivía acá, el estilo de vida que podíamos llegar a tener, pues yo ya estaba ilusionado, la verdad. Dije, no quiero más estar acá. Claro, porque en esa época no había internet. O sea, tú no podías buscar en plan, bueno, voy a ver cómo es Barcelona o tal. Claro, es lo que te dijo tu padre, ¿no? Sí, claro. Él vino para acá y estuvo tres meses viviendo en Barcelona buscando trabajo, realmente. No tenía ni el título homologado de médico, entonces tuvo que buscar la vida para hacer lo que fuera. Vinimos acá, de hecho, sin cobrar un euro, con los ahorros que vendimos la casa, vendimos el coche, vendimos todo lo de allá y dijimos, va, un all-in para acá. Y sí, yo me enteré que existía el catalán en el aeropuerto. Imagínate, no sabía que existía otro idioma y que iba a tener que hacer el colegio en catalán. Y digo, guau. O sea, que no sabía nada de Barcelona. Había venido en el 98, pero vine, nada, un mes a Europa de viaje y estuve unos días en Barcelona. Pero lo ves como turista. O sea, en esa época ni pensás en venir a vivir, ¿no? Lo ves. Pues yo tenía 12 años. Claro, claro. Y me imagino que lo conocías a lo mejor por el Barça, puede ser o no. Claro, claro. Mi ilusión era venir al Camp Nou. Era lo único que conocía de Barcelona, Gaudí y tal. Pero yo tenía 16 años. Y más cuando no lo mamás. Si eres catalán y naces como catalán, pues todo lo que sea de Gaudí y todo lo barcelonés, pues lo mamás. Allá era el fútbol y poco más. Claro, por eso digo que mucha gente de fuera, sobre todo argentina, igual es por el fútbol que conoce Barcelona, pero poco más. Sí, sí. Siempre nos pensamos que somos el centro del mundo y al final la gente puede conocer el Barça o el Madrid y poco más de una ciudad. Sí, pensar que el argentino también se cree el centro del mundo. Allá, a donde vive, en el culo del mundo, se piensa que es el centro del mundo y que lo que pasa en el mundo a veces gira en torno a Buenos Aires. Imagínate el egocentrismo que tenemos y cómo somos las personas también. Sí, sí, sí. Y tú en ese momento, con 16 años, llegas a Barcelona. ¿Y qué piensas, tío? Pensaste, hostia, bueno, aparte tengo que aprender catalán o lo que sea, pero pensaste, ya pensabas en qué querías ser o había algo que te atraía o tenías algún plan en Barcelona o te hacía… ¿Qué pensabas? Bueno, yo, antes de venirme para acá, había buscado las universidades en Buenos Aires para hacer periodismo deportivo. Era lo que quería. Y cuando llego acá, me encanta todo. La ciudad para mí era como un cuento, mucho más tranquilo. Bueno, Barcelona estaba mucho más linda hace 20 años que no ahora. Era muy diferente. Por supuesto, por supuesto. Era mucho más tranquila. Y bueno, yo aparte vivía en las afueras, ¿no? En San Cubat, que es donde vivo ahora, ¿no? Ahí cerca. Y estaba alucinando con lo bonito, con lo tranquilo que era. Pero a nivel emocional y de estudios me costó. Porque, claro, adaptarme a costumbres muy diferentes. O sea, nada que ver un catalán con un argentino, ¿no? A la hora de relacionarse somos muy diferentes. Ni peor ni mejor. Diferentes. Pero tú eres un tío muy abierto. Yo soy un tío muy abierto. Es muy argentino en ese sentido. Exactamente. En casa, o sea, yo… En Argentina, tú puedes estar caminando por la calle y de repente… Vení, vení, vení. Júntate conmigo. Vamos a tomar algo. Rápidamente conoces. El amigo de tu amigo es tu amigo. Entonces lo invitas. Y en casa, pues, tocan el timbre y no sabes quién es. Y a las 10 de la noche te aparece un amigo con una pizza, con la familia. Entonces, tenemos formas de hacer diferentes. Mucho más gregario, ¿no? Sí. Y en Cataluña, pues, será junto al País Vasco, tal vez así por estereotipos, pero los más cerrados. Sí, un poco más cerrados. Necesitamos más tiempo para hacer una amistad. Son más noreuropeos, por así decirlo, ¿no? Que no es lo mismo que Andalucía. Sí. Pero a mí me gusta decir, y siempre lo digo, pero a mí me gusta decir, y no es porque unos mejores o peores, pero son caracteres. Pero yo creo que, por ejemplo, en Andalucía o en Madrid, que es donde yo vivo, la gente es mucho más abierta desde el principio, pero todo es un poco más superficial. Es decir, somos abiertos, pero bueno, pero todo sirve para todo. Y yo creo que los catalanes somos más cerrados al principio, pero cuando te haces amigo de un catalán, eres amigo de verdad. Sí. O sea, es profundo. Sí, sí, sí. Yo opino así. Sí, y yo también creo que, bueno, yo tengo parte de mis mejores amigos, son catalanes, mi pareja es catalana, y la verdad que estoy encantado de donde vivo, de los catalanes, de los españoles. O sea que, bueno, ahora lo siento como casa. Casa es Barcelona. O sea, lo hemos hablado. Claro, es que me hace mucha gracia porque a veces tú, que lo hablamos, y me dices, hostia, es que yo cuando estoy fuera necesito Barcelona, necesito andar por Barcelona. Y claro, yo pienso, claro, lo entiendo porque yo soy catalán, pero pienso, claro, es que tú eres argentino. Sí. O sea, es una ciudad que tampoco llegaste con tres años, pero es una ciudad que te ha enamorado, se te ha puesto adentro, ¿no? Sí. Es algo inexplicable. Es mi ciudad, es mi lugar, es donde tengo todo. Mi hijo ha nacido ahí, mi pareja es de ahí, mi familia está ahí. Sí, llegué con 16 años, pero lo siento como al final, qué sé yo, es mucho azaroso. Podrá… Hay un montón de explicaciones de dónde naces y parece que uno lo elige. Hay teorías de todo el mundo, de todo tipo, perdón, pero yo siento álmicamente que Barcelona es mi lugar. Que es tu lugar. Bueno, entonces llegas a Barcelona con 16 años, te cuesta un poco adaptarte así a la escuela, tal, pero haces amigos enseguida, seguro, sí, seguro. Sí, 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 que aún los conservo, son mis mejores amigos en el colegio, sí. Y entonces, ¿qué? ¿Qué estudias? Yo tenía para… Terminé la ESO en Argentina y acá llego en febrero y ya lo tenía convalidado, porque en Argentina el calendario escolar va de marzo a diciembre. Vale. Entonces, claro, al venir en febrero, yo en diciembre había terminado la ESO, lo que ustedes terminan acá en junio. Claro. Entonces tenía tres meses de… Yo lo tengo aprobado, pero voy a conocer gente, a entender un poco cómo funciona el catalán y cómo son ustedes. Claro, claro. ¿Te costó mucho el catalán? No, en verdad no, porque yo estudié. O sea, me sentaba y leía y estudiaba y las primeras dos semanas de oída no entendía nada. Pero es un idioma sencillo, a la que te pones un poco… Es muy fácil, ¿no? Y bueno, pues me decidí… Bachillerato me daba mucha pereza y me puse a ser un grado medio de comercio y marketing. Y ahí fue como empecé y en paralelo pues yo seguía jugando al tenis como… Bueno, como por ocio, digamos, ¿no? Lo primero que hice fue hacerme socio de un club de tenis. Claro, del club de tenis. ¿De qué club te hiciste? Del setball, uno en San Cugat y después me pasé a otro, ahí en Baydurecht. Y bueno, me pongo a estudiar comercio y marketing y empiezo a trabajar como entrenador de tenis. Y primero en el setball y luego me sale una oferta en una academia de tenis que tenía jugadores profesionales, o sea, un upgrade importante. Y ahí empiezo como coach y empiezo a viajar también por Europa con… Generalmente con chicas a competir. Chicas que aspiraban a ser profesionales. Vale, o sea, tú eras entrenador de chicas. Entrenador, no solo de chicas, pero con las chicas viajaba más. Vale. Pero sí que tenía, bueno, hacía clases particulares, adultos, competición, pero me especializaba más en competición en academia. ¿Y de eso vivías? Sí. O sea, era tu trabajo. Sí, era mi trabajo. ¿Y tenías 18? Bueno, sí, a los 18 empiezo en la escuela de niños y voy haciendo un escalado hasta los 22. Ahí me pongo ya en academia. Claro. No me quiero imaginar, Nacho, como eres tú, con 22 años, viajando por el mundo y con chicas. No me quiero imaginar cómo te lo pasaste. No, pero eran chicas… Ah, más jóvenes. Sí, jóvenes. Ah, pensaba que eran de tu edad. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Eran niñas. Eran niñas. Vale, vale, vale. Es que digo, joder, Nacho con tenistas de su edad, viajando por el mundo, digo, joder, cuéntame esa época. No, y una cosa es trabajo y otra lo otro. O sea que… Donde tengas la… Sí, correcto. Vale. Eran niñas. Bueno, muy bien. Pero me lo pasé muy bien. Pero te lo pasaste bien también porque también viajabas y entiendo que ahí conocerías gente también. Sí, pero me costaba estar fuera. ¿No podías hacer turismo? Se podía hacer algo, pero era… Al final yo era muy joven. Tenía veintipico años y me iba con… De repente me fui, me acuerdo, fueron como tres semanas a Turquía con una nena que, no sé, no me acuerdo, tenía once años. Una responsabilidad brutal. Una responsabilidad. Yo la pasaba mal, realmente. Pasa cualquier cosa. ¿Qué hago yo? Un nene, al final, vale, tenés veintidós años. Sí, sos un adulto, pero… Pero no. Pero eres… Yo era un inconsciente. Sí, sí, no, no. Y estar con una nena de once años que… Bueno, en fin. Entonces no la pasaba muy bien hasta que dije no quiero viajar más. Prefiero quedarme en casa, tranquilo. Terminar a las ocho y me voy a mi casa y tan tranquilo. Claro. ¿Y cuándo acaba la etapa de coach de tenis? Me voy cuando me canso porque vi un poco el panorama que había en el club. Digo, pará, tengo veintidós, veintitrés años tenía. Había pasado más o menos cinco o cuatro trabajando y digo, esto me espera en un futuro. O sea, yo veía a la gente que estaba al lado que me llevaba veinte, veinticinco años y no estaban contentos. No era gente alegre y feliz con su trabajo. Ya. Y no… Empecé a encontrarle poco sentido y con un amigo nos fuimos de vacaciones a Bali. Y al estar ahí nos flipó. Eso fue en 2009. Y al año siguiente dijimos, nos vamos a vivir a Bali. Nos vamos a vivir a Bali. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Qué fue de fallar? Sí. Y como teníamos ahorros en esa época, yo vivía con mis padres, ahorraba. Así que dije, pues, lo que tengo, vámonos a vivir a Bali. Y montamos un bar porque él era… Bueno, pues, se dedicaba al mundo a la restauración. Sabía, ¿no? Un poco… Tenía todo el know-how de este sector que yo no tenía ni idea. Y le digo, bueno, tu know-how, un poco de mi capital y un poco de ganas y actitud de los dos. Vamos a ver qué pasa. Pues, bueno, nos fuimos a ir a Bali y no. Una noche… Te cuento esta. Esta fue muy heavy. Estábamos una noche en una discoteca que tenía siete plantas. Se llamaba Sky Garden. Pues estábamos en Sky Garden, en la planta 2, hablando con una chica que era una vasca, que nos hicimos amigos ahí. Y de repente escuchamos tiros abajo, pero de metralleta. ¿De metralleta? Sí. Viste, cuando nos… Medio desconcertante, porque decís, no parece como un sonido artificial, pero nos van a hacer tiros. Y de repente vemos que toda la gente, ¡guau! Gritando, no sé qué. Y nos tiramos a… Bueno, los tipos nos empiezan a avisar. Tiros, tiros, tiros. Y nos tiramos abajo de una mesa. Esa noche mataron a dos personas en la discoteca, en el piso de abajo donde estábamos nosotros. Esos días estábamos averiguando para poner un local en un barcito por la noche, en la playa, lo típico que tenés de sueño. Sí, sí, claro. Yo tendré con mi mejor amigo un bar en la playa en Bali. En Bali, sí. Nada mejor. Pues todo el mundo nos decía que ahí la mafia china controlaba la noche, que era que tenías que pagar unos peajes muy complicados porque te llegaban al local y te decían, pues venga, dame, me lo meto. Este mes, 500 euros. ¿Me lo da? ¿Por qué sí? Porque si no, te quemo el restaurante. Y toda la gente que llevaba mucho tiempo ahí nos dijo, no se metan en esto. Cuando son dos, dos nadie. Acá tenés que entrar por contactos. Claro. Y nada, me abrí. Entonces, ¿qué hice en Bali? Pues me fui a un club de tenis también. Ah, mira. A nada, digo, me voy a hacer socio de acá. Y me vieron jugar y me dijeron, hostia, este chico juega más o menos bien. Y me ofrecieron ser director de la escuela de Bali. Así que huí del tenis y el tenis me encontró otra vez. ¿Y fuiste director? Fui director de la escuela de tenis, sí, sí, durante unos meses. Pero es que no era lo que quería. Al final me estaba haciendo del tenis y pues que era una oferta irrechazable. No voy a decir que no, la verdad. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en Bali? En Bali estuve casi un año. Un añito. Sí. Y entonces de repente un día dices, bueno, ya, hasta aquí Bali y me vuelvo a Barcelona. Me fui a viajar por todo el sudeste asiático. Ah, mira. Sí, me fui de mochilero para allá solo, haciendo Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Hong Kong, Singapur, Kuala Lumpur, sí. Vaya viaje. Sí, pero no la pasé bien tampoco, ¿eh? ¿No? No, no. La pasé muy bien planificando el viaje. Una vez que estaba ahí, no me… ¿Por qué? Porque es que no sabía qué hacer con mi vida. Y cuando yo no sé qué hacer con mi vida, no la paso bien. No había plan. No había plan. Ah, qué guay. Sí, pero ya llevo un año. Así, llevaba un año en Bali. Imagínate. O sea, tenía… Cobraba un muy buen dinero para lo que era Bali, que 800.000 euros allá en esa época. Eras un rey. Un rey. Pensá que yo con Rodri, con mi amigo, que sigue viviendo en Bali… ¿En serio? ¿Él no se fue? Él tuvo una época que se fue a Qatar y volvió dos años, pero sigue ahí, sigue ahí. Es casi el dueño de la isla, la verdad. Es un grande. De hecho… Ahora la mafia china le pregunta a él, ¿no? Bueno, él es la mafia china, ¿no? El otro día, aprovechamos y le mandamos un saludo a nuestra querida Charo Vargas. Sí, Charuca. Que estuve con Charuca. Le pasé el teléfono de Rodri y le escribió a Rodri. Claro, porque Charo se va a un mes a Bali. Correcto, correcto. Se fue para allá. O sea, que se va a conocer a Rodri. Muy bien. Me perdí. Estabas viajando por el sudeste asiático. Sí, que yo llevaba un año viviendo de lujo en Bali. Pensá que teníamos una casa con jardín, con barbacoa, que venían todos los amigos. Pagábamos 200 euros al mes. Hostia. Cada uno. O sea, 400 es la casa. Nunca, nunca. Ni desayunamos, ni comimos, ni cenamos en casa. Jamás. Es que no nos salía cuenta. Realmente, en el tiempo, ir a comprar, que era carísimo a los supermercados en esa época, ya me como algo por ahí y chao, ¿no? Entonces, vivía de lujo, pero vivía y digo, vale, muy bien, ¿pero qué? O sea, a nivel propósito. ¿Esto dónde vamos? Exactamente. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, el viaje era como alargar más lo que yo ya no me hacía feliz. Ya. Por eso no la pasé bien. Y entonces, te fuiste al viaje, que estabas, como dices, alargando lo que no te hacía feliz, y hay un día que dices, bueno, pues, ¿se acaba el viaje o acabas antes el viaje? O sea, ¿hiciste lo que tenías planeado o no acabas? Es que no había plan en el viaje. Ah, vale. Voy a ir visitando países. Sí, hasta que dije, bueno, ya está, me devuelvo. Me devuelvo, porque ¿qué quiero hacer? Digo, Nacho, ¿qué quería hacer? Comunicación, quería hacer periodismo deportivo. Entonces, tenía 24 años en esa época y me apunté a la… ¿cómo se llama eso? La prueba de acceso a mayores de 25. Y ahí hice la prueba de acceso, el acceso… Hasta en eso somos iguales, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también me lo saqué por mayores de 25. ¿Y dónde te lo sacaste? ¿Dónde me saqué el qué? Fuiste a una academia para… Ah, sí. Porque por ahí fuimos a la misma, ¿eh? ¿En Gracia? Sí, ¿en la esquina? Sí. Hostia, pues… Fuimos a la misma. No me acuerdo cómo… Blancafort. Blancafort. Sí, ¿no? Blancafort. Sí, delante de un barecito así muy mítico. Sí, sí, en la esquina. El Jardinete de Gracia, a la izquierda. Sí, 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 fuimos a la misma. Pues mira, fuimos a la misma. Pues ahí, qué curioso. Hostia, ¿tenías profe de filosofía? No me acuerdo de nada. Ah, vale, vale. Porque yo tenía una profe de filosofía que la recuerdo mucho, porque era muy maja y tal, y digo, ya si es la misma me muero. ¿Cómo se llamaba? Dori. Dori Portales. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Bueno, pues fui ahí y al final le estaba haciendo un poco de caso a lo que quería ser, que era periodismo deportivo. Hostia, fuimos a la misma a prepararnos. Qué fuerte. Vos, cuando tenías 24, claro, tus 24, yo tenía 21, entonces… Claro, yo fui antes que tú. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, entonces, nos hemos emocionado. Entonces, de ahí pasas a la uni. Exacto. Y vas a la autónoma. A la autónoma. ¿Vos también? Sí. Sí, a la autónoma. Sí, a la autónoma, en Bellaterra. Y entonces haces periodismo. Hago periodismo, exactamente. Menuda mierda, ¿eh? Una basura de carrera. La profesión, en principio, es muy bonita. Aunque también ahora estoy muy desencantado ya, porque ya uno cuando se mete en… Nada, no. Cuando ya lo vives, nada. Nada, nada. Te das cuenta que todo va por contactos, por intereses y que eso es una putita de X. Yo, si alguien me dijera, quiero ser periodista, le diría, no hagas la carrera, vete a los sitios que tienes que ir y haz contactos. Correcto. Porque vamos, es lo que te va… A ver, si no sabes hablar, pero quiero decir, con que sepas hablar y tengas muchos contactos, te va a ir bien. Sí. No te preocupes. Y, bueno, en primero de carrera empiezo a darme cuenta que eso es una basura. Ya digo, acá no voy a aprender nada. De hecho, hasta primer año, segundo año, tercer año, hasta cuarto año estábamos haciendo un blog. Empezamos en primero y en cuarto. Sí, yo también, yo también. O sea, un drama, un drama. Historia del periodismo de Cataluña te contaban lo que había pasado en el 1880. Sí, sí, el primer periódico, la imprenta. Sí, eso me lo puedes… En un audio de tres minutos, si me lo quieres contar por arriba, para poner relleno, vale, pero una historia de un semestre, una asignatura de un semestre, me estás tomando el pelo. Sí, un semestre hablando de la imprenta, el primer periódico, mira, no. Y, quieras o no, yo ya tenía… O sea, no soy un inocente de 18 años, tenía ya 25, había viajado por el mundo, ya había vivido en tres continentes, estaba más espabilado. Entonces ya no me creía lo que le contaban a los nenes de 18, que decían, ¡ay, qué guay! Todo, ¿no? Unicornios y princesas rosas y princesos y maravillosos. No, no te va a pasar nada de todo lo que te están diciendo. No, no, desde luego. Entonces digo… ¿Tuviste un profe que se llamaba Santiago? Que era este que hacía la ruta que chal… Sí, sí, Santi Tejedor. ¿Santi Tejedor? Sí, correcto. Santiago Tejedor, ídolo, ¿eh? Correcto. Bueno, nos hemos encontrado, viaja mucho a Costa Rica, he viajado con él en el avión también, lo he visto en el gimnasio. Era un de esos profes que dices, ¡hostia, este pago! Era un grande, era un grande. Sí, sí, así jovencito, todas las tías, todas… Enamoradas. Estaban enamoradas. Sí, correcto. El tío hacía una ruta cada año y se iban a Costa Rica o no sé dónde. Sí, siempre viajaba mucho por Perú, Bolivia… Nos contaba todas las anécdotas, era un crack, era un crack. Sí, sí, sí. Y bueno, yo en primero ya empiezo… Claro, al final hice algo que llamó mucho a hacer también a la gente, que es entrelazar ideas, entrelazar áreas donde vos seas bueno. Y al menos yo, te gustará más o menos, pero la comunicación es lo mío, a mí me encanta. ¿Y cuál era mi know-how? El tenis. El tenis es algo que sabía mucho y dije, pues vamos a mezclar estos dos conceptos. ¿De qué manera lo puedo hacer? En esa época se me ocurrió hacer un programa de radio y con unos amigos de la uni los junté, los que sabían más o menos de tenis. Y algunos no sabían tanto, pero eran amigos. Pero eran amigos. Y les encantaba y tenían ganas y ya los vi con una actitud más emprendedora. Digo, vamos a montar esto, que yo también tengo mis contactos en el mundo del tenis. Y si hacemos un buen producto, estoy seguro que lo podemos rentabilizar, monetizar y nos pueden salir patrocinadores. Y nos fuimos el primer año a Radio Star Terraza, un cuchitril que era por ahí, pero nos abrieron las puertas. Bueno, yo siempre digo que estas radios son las escuelas, las radios municipales, que te dejan hacer experimentar, equivocarte. Barra libre tenía. Estaban encantados. De hecho, yo me acuerdo que en esa época ya tenía... Empecé a tuitear mucho. Dije, tengo que empezar a darme a conocer. Y agarré Twitter y cada partido de tenis, nicho, tenis, 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 yo estaba ahí comentando. Y aparte que tenía, claro, ya contactos en el sector, pues hacía entrevistas y... Coño, decías, ostras, ¿este pibe quién es? ¿No? Que comenta todo. Claro. Y tenía dinero para más o menos financiarme algún que otro viaje. Entonces me iba a los torneos y mandaba la info desde ahí. La importancia, otra vez, de los nichos, ¿eh? Sí, 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 sí. Total. Y, bueno, claro, lo de Radio Star Terraza estaban encantados porque era un pibe que tenía, pues no sé, ponenle 15.000 seguidores en Twitter y de repente hacía el programa ahí. Y les gustó tanto a Radio Marca que se los presenté y les gustó el proyecto. Así que al año siguiente nos fuimos a Radio Marca Barcelona y después, como éramos el único programa de tenis en España, Radio Marca España, digamos que nos absorbió. Lo absorbió, sí. Y dijo, pues también lo omitimos allá. O sea que, bueno, así empezamos. ¿Dónde estuviste en Radio Marca? ¿Cuánto tiempo? Dos años fueron, dos temporadas. Dos añitos. ¿Y de Radio Marca dónde saltas? De Radio Marca, bueno, yo en paralelo iba haciendo trabajos, o sea, prensa escrita para un portal, para el portal más importante de habla hispana de tenis, que es Punto de Break, y ahí trabajaba con ellos. Y de ahí me canso, me canso del sector. ¿Por qué? Porque va mucho por contactos. Yo soy una persona que ya sabes que a mí quedar bien y todo esto y lamerle el culo a alguien a mí no me apetece mucho. Y prefiero, pues, ser una persona libre. Y ahí me di cuenta que para triunfar no tenía que ser libre, tenía que hacer lo que me decían, ¿no? Al final, un periodista que está arriba muchas veces son relaciones públicas de alguien. Absolutamente. Y yo no quería hacer un relaciones públicas, yo quería ir por libre. Pero eso te trae muchos problemas. Y los que mandan, que son cuatro gatos, al menos en el mundo del tenis y, bueno, entornos de jugadores muy importantes, me empezaron a vetar un poco, ¿no? Y ahí me cansé. Me cansé del sector y digo, Ani, tengo ganas de moverme un poco más, quiero viajar a otro lado. Ani y mi pareja estaban también trabajando en un hospital, en el hospital de Mataró, y quería moverse un poco. También tenía 25 años, había hecho la carrera al máster y trabajaba con gente ahí que decía, todo esto me espera en la vida, que me quiero pegar un tiro. Y dijimos, va, vamos a hacer una cosa. Al primero que le salga algo en otro país, nos vamos allá. Entonces, uno de los dos tendrá un trabajo fijo y el otro se tiene que espabilar a montar un negocio. Ya veremos qué y dónde. Qué guapo, ¿eh? Qué buen plan. Fue un buen plan. Entonces tocamos unos amigos, Bali otra vez, Australia, Qatar, Costa Rica y Estados Unidos. Y el de Costa Rica me dice, Nacho, tengo un hueco. Venía a probar dos semanas y me fui a Costa Rica. ¿Un hueco de qué? Un hueco en una academia de tenis también. O sea, el tenis me persigue. Me persigue. Y era para llevar la comunicación a nivel más periodístico, comunicación más que periodístico. Toda la comunicación de la academia, todos los eventos que hiciéramos, porque tenía un proyecto muy grande a nivel de Centroamérica. Y aparte hacer unas horas dentro, como tenis coach. Hostia, me da una pereza, la verdad. Pero digo, bueno, era un muy buen sueldo para empezar, con una buena proyección. Vamos y en paralelo montamos algo. Porque al final el estilo de vida que habíamos diseñado hace tiempo era, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, me lo quiero montar yo. No quiero ser más empleado de nadie. Claro. Y Ani vino a seguirte. Sí, porque era un poco el plan. Sí, sí. Pero quiero decir que vino sin un trabajo. Sin nada. Sin nada. Porque ese era el acuerdo que habíamos más o menos llegado. Si hubiera sido a la inversa. Algo en Qatar y demás. Y si hubiera salido a ella, pues yo me hubiera ido a Qatar y a ver qué pasaba. Y llegamos ahí y vimos que faltaba ropa diferente. Porque la ropa en Costa Rica, bueno, yo lo he aprendido a base de Ani, que es la que tiene el know-how. La ropa ya es muy americana, unos tejidos diferentes. No sé cómo explicarte bien ahora, pero más sintético. Faltaba como el algodón, el lino. Entonces Ani lo encontró y agarró y compramos dos maletas llenas de ropa. Y dijimos, tenemos un mes y medio para vender todo esto. ¿Cómo? No tengo ni idea. Hostia, qué guapo. Pero hay que venderlo. Y nos empezamos a ir a eventos, a ferias, showrooms, a tiendas, a meter la ropa, a donde sea. Y fue un éxito. O sea, vendimos las dos maletas. O sea, eran 60 kilos de ropa. Las vendimos. Y dijimos, ostras, acá… Aquí hay negocio. Acá hay negocio. Acá hay una oportunidad. Y empezamos a montar, desde ser, una marca comercial. Con Ani como imagen. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la marca? Nicenest. Nicenest. Sí. Bonito nido, que nuestro nido era en Barcelona. Nicenest Barcelona se llama. Ah, vale. Entonces, nos posicionamos como una marca europea, que no había en Costa Rica. High class, un poquito. Y bueno, yo en paralelo iba haciéndolo de la academia. Ani iba con la empresa. Y llegó un momento que la empresa estaba en expansión. Íbamos facturando bien. Y dije, pues suelto esto. Y ¿sabes qué? Fue muy gracioso. Me acuerdo el día que… ¿Sabes qué? Me pasaba a las 2 de la tarde cuando yo entraba. Yo decía de 2 a 8. A las 2 de la tarde, pero de reloj, me agarraba sinusitis crónica. Wow. Dolor de cabeza acá. Todo el cuerpo me estaba hablando. Y dije, no soy feliz. Es increíble cómo habla el cuerpo, ¿eh? Es increíble. De locos. Y dije, guau. 2 menos 5 llegando. Había quedado con un amigo para charlar. 2 menos 5. Le digo, Ani, renuncio. Le digo así, ¿eh? Porque no iba. Todavía no tiraba. Estaba ganando un buen dinero para decir, lo dejo. Renuncio. Renuncio ahora. 2 menos 5 eso, ¿no? Ahora ya, bueno, si lo sentís, dale para adelante. Me dice, vale, perfecto. Pues lo dejo. Y me dicen, entro, 2 en punto. Me dicen, Nacho, tenemos que hablar con vos. Y me echan. Guau. Reestructuración. Vendió la empresa. Quieren hacer. Eran un proyecto, megaproyecto. Y dicen, no dan los números. Necesitamos reestructurar. Y te tenés que ir a la calle. Y digo, no lo puedo creer. Qué alegría. O sea, llegamos a la noche esa y festejamos de que me habían echado. Y así fue como empezamos la marca de ropa. Y a darle, a darle. Y estuvimos dos años en Costa Rica. Una marca de ropa que aún sigue. Que aún sigue, sí, sí. ¿La tienes? Sí, sí. Lo que pasa es que ya no desde Costa Rica, sino desde Barcelona. La lleva Ani desde Barcelona. Tenemos gente trabajando en Costa Rica. Y, bueno, es una fuente de ingreso familiar. Claro, cualquiera diría. Bueno, de momento estamos en la historia de Nacho, en la que tiene ya 30 y... 30, ¿no? O 20 y muchos. 2018 tenía 32 cuando vine para acá. Claro, ya tienes 32. Es un tío que ha hecho periodismo deportivo, sobre todo tenis, que ha montado una marca de ropa. ¿Quién diría que te ibas a meter en el desarrollo personal? Sí. ¿Qué pasa ahí para que de repente entres en el mundo del desarrollo personal? Bueno, yo ya venía desde hacía mucho tiempo. Desde primero de carrera ya leyendo, interesándome por estos temas. Haciendo cursitos, haciendo cosas, pero a nivel personal, ¿no? Y pasaron como 6 años hasta que dije, joder, todo lo que yo he aprendido o estoy experimentando, quiero compartirlo. Y estuve un año y medio para decir, voy a grabar un vídeo. Y el otro día, bueno, en Stories lo puse. Y en 2017 ya no podía más. Y dije, lo cuelgo. Quiero contar cómo me estoy sintiendo. Simplemente era... Las ansias de comunicar. Sí, de comunicar. Lo que estoy aprendiendo a nivel de negocios, a nivel más emocional en esa época. Pero al final ya había montado, bueno, un montón de cosas por el medio, varios proyectos que había hecho. Y dije, joder, tengo ganas de compartirlo. Pero nunca pensé que me iba a dedicar a lo que me dedico ahora, la verdad. O sea, lo hacía por el hecho de compartir. Vale. Entonces, ¿en qué momento, a partir de ahí, tú decides dedicarte al desarrollo personal y acabas dando clases, impartiendo, siendo director de máster? O sea, ¿en qué momento te metes de lleno al desarrollo personal? Pues yo vengo de Costa Rica a Barcelona a hacer un máster, un máster de desarrollo personal y liderazgo. Y ahí empiezo a compartir en YouTube y en Instagram mi proceso. Las clases, lo que iba pasando, mis aprendizajes, lo que me había gustado, lo que no. Y de repente empiezo a crecer como en comunidad, en las redes. Y mucha gente que quería hacer ese máster, le servían mis vídeos porque era la experiencia real de un alumno contando eso, ¿no? ¡Qué bueno! Y yo en Costa Rica empecé mis cursos de Enneagrama a yo no impartirlos, a ir a formaciones de Enneagrama. Y empecé a compartir lo que sabía de Enneagrama y cómo me había ayudado a mí la herramienta. Pero nunca lo hice para dar clases de Enneagrama, simplemente porque a mí me había ayudado una barbaridad esa herramienta a conocerme y a mejorar mi vida a nivel emocional y con mi familia, con mis amigos, ¿no? Otra vez el ansia de comunicar. El ansia de comunicar, exactamente. Y empiezo a comunicar y una vez de menorca una mujer me dice Nacho, me encantaría hacerte que te vengas para acá e impartir una formación de Enneagrama. Digo, pues vale, voy. Y fui y así empecé. Y después en Instagram la gente me lo pedía y digo, pues voy a montar algo en Barcelona, a ver si hay gente que quiere hacerlo realmente. Y sí, sí, puse el primer taller, 35 personas. Y para mí era un exitazo. O sea que así empecé. Y después pues entré a trabajar en Cuestiona con Borja Vilaseca. Y ahí aprendí muchísimo, la verdad, ¿no? Porque éramos mano a mano él y yo y parte del equipo también, pues creando estos másteres. Y ahí me metí, y ahí me metí. Y bueno, al final se trata de todo lo que fui sabiendo y experimentando compartirlo. Eso fue lo que generó confianza en la gente, lo que los une un poco a mí, ¿no? Que yo les digo las cosas, al menos cómo las siento y cómo son. Y ahora, claro, hemos hecho todo el repaso, ahora ya estamos en el presente. Ahora, ¿en qué punto estás, tío, en tu vida ahora? ¿A nivel profesional decís? ¿A nivel profesional y a nivel personal? Pues a nivel personal estoy, para mí, en el mejor momento de mi vida, de estar disfrutando de lo que hago. O sea, tengo claridad absoluta que vengo acá para disfrutar, de verdad. Quiero divertirme en la vida. E intento que todo lo que haga me estimule, me emocione, ¿no? Y a nivel profesional, pues a nivel pareja, Ani ahora lleva Niceness, nuestra empresa, su empresa, porque... No es justo que yo diga nuestra, es su empresa, la lleva ella y yo imparto formación. Esto lo podemos hablar en otro episodio, si querés, ¿no? Sí, hablamos más de negocio, sí. Sí, pero era más por saber un poco en qué punto estás más vital. Vale, pues más vital. Yo tengo una empresa ahora que es acá en España de formaciones, donde yo hago mis cursos y mis formaciones. No las imparto todas yo, yo me rodeo de gente que sabe y hago sobre tres áreas. A nivel emocional, que hago cursos de Enneagrama, a nivel de dinero e inversiones, que es algo que me encanta y que yo la educación financiera es algo que llevo muchos años trabajando. Y ayuda a las personas a que no sé, las personas que no saben nada de cómo gestionar sus finanzas personales puedan tener un plan de acción en función de quiénes son, que se conozcan, que digan cómo quiero vivir, qué necesito para vivir de esta manera y que puedan tener un plan económico para tener orden en sus finanzas y que puedan dar ese pasito a invertir su dinero. Y después, pues, tengo cosas también de comunicación, ventas, negocio, marca personal. Es algo que me gusta mucho. A ti te gusta, yo creo que a ti te gusta el negocio de por sí, ¿no? Más allá de lo que sea, a ti te gusta montar negocios. Me encanta, me encanta. Me encanta montar negocios. O sea, lo que es la palabra emprender. Me fascina. Me fascina detectar oportunidades. Creo que soy muy bueno para eso. Me ha ido bien. Y sí, es algo que me gusta. Me gusta el arrancar proyectos, esa ilusión. A mí me cuesta mantenerlo. O sea, lo que hice con Ani, por ejemplo, es un poco mi sueño, ¿no? Claro. Emprender algo y luego dejarlo. Sí. Y aparte, cuando es un sector nuevo, a veces me motiva, ¿no? Decir, hostia, ¿cómo funciona esto? Y aplicar el know-how que traes de otro sector. Y investigar cómo va el sector. Exacto. Es decir, ir a hacer contactos y buscar a la gente y que otro lo siga. Y yo, o sea, me aparto y hago otra cosa. Yo creo que tú eres muy bueno también, fíjate, conectando. Sí. Conectando personas eres muy bueno. ¿Por qué? Y esto no te lo digo por nada, ¿no? O sea, quiero decir, si no pensaba no te lo diría. Pero yo creo que eres una persona, porque tiene que ser forzosamente así la persona para saber conectar bien a la gente, que eres muy generoso. Yo creo que eres un tío muy generoso. Yo, desde que te conozco, nunca, jamás, te has guardado un contacto. Nunca, jamás, te has guardado un... Oye, que yo he hecho este curso y me ha ido bien. Hazlo tú, tomo, míratelo, te lo regalo. O sea, eres un tío muy generoso en cuanto a abrir puertas a los demás. Sí. ¿No? En cuanto a conectar a la gente. Yo creo que estamos en la era de la colaboración. Exacto. Y ya no tanto de la competición. Y yo, de verdad, que lo que más quiero es que a la gente de mi alrededor le vaya bien. Para mí es signo de abundancia total. Y cuanto más doy, de verdad, más me regresas. Es que es algo muy trillado y que lo hemos escuchado mucho, pero es que es cierto. Es cierto. Y no lo doy como un medio para que luego me... No, no. Te nace, pero luego te vuelve. Sí. Es el fin en sí mismo. Entonces, eso vuelve después. Y realmente yo siento que todos vamos a una. No se trata de competir. Por más que vos tengas, no me estás sacando a mí parte del pastel. Hay pastel para todos. Y hay mucho para todos. Entonces, cuanto más nos podamos ayudar, mejor. Y creo, sinceramente, que cuando actúas desde esa manera genuina, es que te va mejor. Te va mejor. Si le va mejor al de al lado, es que a vos también te va a ir mejor. Totalmente. Es que eso es la abundancia. Si piensas que es limitado, ya estás pensando en pequeño. Si piensas que hay para todos, pues al final es que realmente hay para todos. Sí. Y aparte, cuando yo te doy genuinamente, porque muchas veces la ves venir a la gente. Ya, te doy y me debes una. Sí. Y sabes cuando es interés, cuando te dice, ¿te acordás que...? No, yo no. Yo te doy porque te va a ir bien y se te acerca luego y luego la gente te devuelve. Te devuelve genuinamente también. Entonces, eso es algo bonito. Totalmente. Oye, antes de terminar, que llevamos ya 40 minutos, ¿ahora qué? ¿Qué te queda por hacer? ¿Seguir? ¿A dónde vas? Pues seguir como estoy, la verdad. Hay que estar muy bien para decir seguir como estoy, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Seguir haciendo lo que hago, que es que... Pues yo siento que ayudo a las personas en base a la experiencia que tengo. Yo antes tenía la intención de decir, quiero ayudar a todo el mundo, llegar a todo el mundo. No, que va, eso no va a pasar nunca. Bájate de ahí. Vas a ayudar a personas que al menos inspires en algo que ellos todavía no lo han logrado, por ejemplo, ¿no? Y pues tengo estas tres áreas, no sé si de expertise, pero que me gustan y que tengo un recorrido ahí y que me rodeo de gente muy buena. Entonces ofrezco productos y servicios que ayudan a la gente a resolver problemas concretos de dinero, de emprendimiento o a nivel emocional y personal. Entonces, eso a mí ya me motiva. O sea, estoy viviendo la vida que quería, que puedo mejorar, que puedo... Siempre. Evidentemente. Siempre. Pero realmente, yo cuando lo pongo en perspectiva, digo, hostia, estoy muy bien. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues seguir divirtiéndome y seguir manteniendo la vida que quiero para poder ayudar a más personas, genuinamente dándoles lo que yo les pueda aportar. Y eso es que es una rueda de abundancia, de verdad que lo siento así. Pues oye, Nacho, encantado de conocerte más. Pues lo mismo, digo. Un placer charlar con vos y nada, espero que les haya gustado. Pues nada, hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.